Tiene 24 años cumplidos, esos inicios fueron en el Teatro Pablo Tobón Uribe, en la parte donde ahora queda la sinfónica, en la parte de atrás del Teatro Pablo Tobón Uribe. El Teatro Pablo Tobón le prestó este espacio para empezar a explorar todo el tema de la dramaturgia, porque el grupo siempre se ha preocupado por ese tema de la dramaturgia propia. Luego venimos a este lugar que antes era la Casa del Teatro del maestro Gilberto Martínez. Esta casa tiene más de 30 años habitando el teatro, 18 la Oficina Central de los Sueños y aproximadamente otros 15 o 17 años con la Casa del Teatro. Y la Oficina Central de los Sueños llegó aquí a habitar este espacio y llevamos 18 años en este lugar y 24 años haciendo teatro. Hombre, si no lo hubieran matado esos chulabitas, esos pájaros de mal agüero, este país sería otra cosa y nosotros no seríamos los olvidados. Doctor Gaitán, debimos haberlo cuidado. A usted que nos abrió los ojos y nos quitó la ceguera que teníamos. Nuestro objetivo es precisamente explorar desde la dramaturgia propia, construcción desde la dramaturgia del actor, de la dramaturgia del cuerpo, la dramaturgia de la luz, del sonido y que nos ha permitido precisamente tener en este momento en repertorio unas 7 u 8 obras con dramaturgia propia. En las últimas exploraciones que han sido dos monólogos, que es la obra íntima, interpretada por la actriz Natalia Martínez, Ezequiel, que es otra obra también, que es un monólogo también, donde exploramos todo ese tema de la dramaturgia del grupo. Lo que pasa, muchachos, es que a ustedes no les tocó la violencia tan de frente como a mí. Queda poca memoria. Este es un país de apnésicos. Las cosas se repiten y se repiten. Es una experiencia muy vital ver precisamente porque estamos en un circuito de teatros. Acá en el centro de Medellín, en esta área donde estamos precisamente, hay aproximadamente unos 10 teatros que forman un circuito y todos estos teatros de alguna manera han paralelamente, en diferentes formas de hacer el teatro, en diferentes preguntas de llegar a la escena, nos hemos encontrado y hay una asociación que se llama Medellín en Escena precisamente, donde hay más de 25 salas que hacen parte de esta asociación y creamos la fiesta de las artes escénicas, que es un evento de ciudad donde todos estos grupos que nos hemos asociado apostamos por mostrar nuestras apuestas, nuestras propuestas a la ciudad de Medellín. Lo que nos hace hacer teatro es ese asunto de que es una experiencia vital, que te ayuda también a tener una mente sana, un espacio donde el espíritu precisamente puede expresarse con todos los lenguajes expresivos que son la danza, la literatura, el teatro, la plástica, la música, porque este grupo también indaga en el asunto musical de que sus actores y sus actrices también puedan hacer, digamos, música a partir de lo que propone la escena. Aquí existimos personas que convivimos y creamos y lo más importante es ese compartir con el espectador, porque sin el espectador eso no sería posible, el teatro se hace posible por el espectador, porque es ese asunto precisamente de identificar. Ahora nada ha cambiado, son las mismas historias, ya ni duermo de tanta pensadera, a nosotros los viejos se nos acaba hasta la costumbre del sueño.